Una palomita blanca de piquito colorado Ayer yo la vi llorando en las cumbres de un guayabo Currucú, currucú, les cantaba el palomito Currucú, currucú, te volvieras un hito Una palomita vuela, vuela por esa pradera Aquí te estaré esperando, aunque de dolores me muera Currucú, currucú, les cantaba el palomito Currucú, currucú, que volvieras un hito En las cumbres del guayabo Muy lejos del palomar Ahí estaba la paloma Llorando sin descansar Currucú, currucú, le cantaba el palomito Currucú, currucú, que volvieras un hito Currucú, 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 que volvieras un hito